Arreola Álvarez Gerardo de Jesús Cruz Rodríguez María Fernanda López Aguilar Mariana Deniz López Hernández Alén Quisoro Navarro Ortega Salvador Presentis Sánchez Gabriela Rodríguez Pérez Rubén Sánchez Medina Irving Hoyer Sarmiento Higuera Gema Tatiana Venegas Bajonero Leobardo Invitamos a la madrina del grupo a pasar a tomarse la foto con sus agresadas Un aplauso por favor Para los nueve especiales de la educación de la empresa